Mis activos son previos e independientes a mi vida como funcionario público y como político y eso sí está puntualmente acreditado. Fiscalía General de la República abre investigación en contra de 23 funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad por daño de 15 millones. Firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, pues a costa del presupuesto que es dinero del pueblo. Nos robaban a todos los mexicanos. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. No es un secreto que al frente del PRI han estado varios pelmazos. Por citar algunos, Malio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa Reza, vaya el actual Alito Moreno Cárdenas. El día de hoy vamos a platicar de uno, de uno de esos pelmazos que es Enrique Ochoa Reza. Él, como ustedes recordarán, estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Él fue quien firmó los acuerdos leoninos con Ibedrola. Él fue el corrupto que dejó las arcas de la Comisión Federal de Electricidad en ceros. Él fue el corrupto que despidió a trabajadores de la Comisión y no les dio ni un peso. Y hoy él será el corrupto que caerá ante la Fiscalía General de la República. Y es que los últimos días se dio a conocer que existe una carpeta de investigación para todos aquellos que actuaron en contra de su responsabilidad y entregaron a la Comisión Federal de Electricidad a la quiebra. Ahora, afortunadamente, empezaron las pesquisas. Y bueno, pues, si no recuerdas quién es Enrique Ochoa Reza, es este delincuente que ven en su pantalla. Y lo digo delincuente porque, siendo funcionario público, amasó una gran fortuna de más de tres propiedades de millones de pesos, flotillas de taxis, de interminables vehículos, obras de arte. Vamos a escuchar la explicación, la explicación del origen de su patrimonio y que no se nos olvide tampoco que cuando se fue Enrique Ochoa Reza de dirigir la Comisión Federal de Electricidad, también cobró, al igual que Lorenzo Córdoba, un finiquito millonario. Pero vamos a escuchar y continuamos con el resto de la información. En la parte privada, que en el sector público, mis activos son previos e independientes a mi vida como funcionario público y como político. Y eso sí está puntualmente acreditado, a diferencia de Ricardo Anaya, que no nos da su información en su 3 de 3, en mi 3 de 3 y en mi 3 de 3 plus, explico puntualmente mi patrimonio. ¿Qué pasó Enrique Ochoa con el millón doscientos mil pesos que recibiste de CFE como liquidación después de que renuncias? ¿Lo regresaste a CFE o te lo quedaste? Es un finiquito que yo recibí conforme a la normatividad. A pesar de que renunciaste dos años y medio de trabajo. Dos años y medio de trabajo y cobró más del millón de pesos. Amigas, amigos, ¿cuántos de ustedes llevaron 30 años de trabajar y les pagaron apenas 700 mil pesos de indemnización? En fin, no digo que 700 mil pesos sean poquito, pero imagínense en comparación de 30 años a dos años y medio que se aventó Enrique Ochoa Reza y este pelmazo se llevó un millón de pesos de manera legal. ¿Por qué hay que decirlo? Fue legal, fue basado en los estatutos de la Comisión Federal, como él mismo refiere, pero es inmoral. No puedes, no puedes cobrar esa cantidad a un pueblo pues que es en su mayoría que está en la pobreza. Y vamos a arrancar con esta información que, como ustedes pueden ver en su pantalla, vamos a tratar de reiniciar la pantalla para que ustedes puedan verlo de manera más clara. Fiscalía General de la República abre investigación en contra de 23 funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad por daño de 15 millones de dólares. No estamos hablando de pesos. El millón que cobró Ochoa Reza se queda comparado pues con toda la tranza de 15 millones de dólares. Sáquenle lápiz cuánto sería en pesos más de lo que se robó el propio Javier Duarte Ochoa que también pues es otro corruptazo más o menos contemporáneo a Enrique Ochoa Reza. Bueno, la Fiscalía General de la República ya está investigando a 23 exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad pues por ocasionar un daño patrimonial de más de 15 millones de dólares en el contrato consorcio ISLUX. Lo reclamado por la Comisión es la omisión de haber cobrado una indemnización al proveedor por el incumplimiento de contrato, pagos injustificados, suministros que no fueron entregados, trabajos adicionales y servicios de deuda. Es responsabilidad de los funcionarios cobrar todas las deudas que tengan los proveedores con la Comisión Federal de Electricidad y quienes no lo hagan y a cambio reciban costosos regalos son corruptos. No es posible, señoras y señores, que tengamos un pueblo pobre y funcionarios ricos, como dijo el presidente López Obrador, pero es menos posible aún que un político pueda tener tres casas de millones de pesos cuando su salario como funcionario no es ni siquiera suficiente para comprar una casa millonaria y siendo en el supuesto pues de que no comiera nada y que mandara todo su dinero a la casa, ¿no? Un hombre, una persona necesita comida, vestido, necesita, por supuesto, el techo, necesita moverse, son gastos que todos tenemos, un seguro de vida probablemente, alguna enfermedad por ahí, una gripa, ¿no? Hasta te hace desembolsar, ir al cine, cualquier gasto, no es posible que un político no gaste nada para meterlo todo en una casa, pero bueno, sí es posible cuando se es corrupto. Bueno, dentro de la ejecución del contrato se reveló que los pagos fueron realizados durante el finequito, no eran debidamente soportados por el acuerdo de las condiciones establecidas dentro del contrato y esto conlleva, pues, a deficiencias que repercuten en daños al patrimonio de la CFE por más de 15 millones de dólares, más o menos unos, casi unos 16 millones, como ustedes pueden ver en su pantalla. Y ya para terminar, pues, lo mismo que vieron en el video de Televisa que les acabo de mostrar, Ochoa Reza y la comisión en su momento justificaron esa millonaria liquidación, Enrique Ochoa Reza afirmó que hay quienes quieren detenerlo en su propósito de combatir a la corrupción y a la impunidad al interior de su partido y de otras fuerzas políticas, filtrando documentos como el cheque de 1.2 millones de pesos que cobró de finiquito tras su renuncia, no despido, renuncia a la Comisión Federal de Electricidad, pero no dio nombres ni declaró de quién sospecha. ¿Qué fue de Enrique Ochoa Reza? ¿Qué ha sido de Enrique Ochoa Reza en la actualidad? Pues, sabemos que está huyendo de la justicia, sabemos que se quedó con estos millones, dice, recibí cheque número tal por más de, perdón, un millón de pesos, 206 mil, el 24 de agosto de 2016, incluso con su firma y huella digital, o sea, en la comisión no se andaban con payasadas porque saben que así se les han perdido varios millones de pesos y los funcionarios pues ya se están avivando, o sea, ya entregan dinero pero piden firma y hasta huella digital, yo también si tuviera algún negocio que ver con Enrique Ochoa Reza pues también le pediría que firmara y a propósito de los desvíos de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente López Obrador en su momento habló de esto y de los contratos luminos no sólo al frente de la comisión sino también por los contratos que se hicieron en el tema de Odebrecht, vamos a escuchar. Por eso hemos realizado contratos que se hicieron que consideramos leoninos que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público pues a costa del presupuesto que es dinero del pueblo nos robaban a todos los mexicanos nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta hay que avisarles hay que mandarles hay que mandarles telegramas ahora correos electrónicos entonces se está también optando por llegar a arreglos acuerdos siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública y no irnos a tribunales en estos casos pues ahí está el planteamiento del presidente López Obrador tratando de arreglar en la mesa lo que los corruptos arreglaron por debajo de ella tratando de evitar por supuesto disputas internacionales sabemos que hay tratados internacionales en materia de inversión que protegen a los inversionistas y que pueden llevar al país a un arbitraje internacional y pueden condenar incluso a un pago millonario no sólo del procedimiento arbitral sino también de los daños e incluso de perjuicios que se puedan dar en contra del inversionista por eso el presidente López Obrador es muy astuto arregló algunos contratos renegoció otros y ahora pues se persigue a los funcionarios que fueron responsables de estos contratos leoninos 25 funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que desaparecieron más de varios millones de dólares amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!